La calle Comercio La calle Comercio es un lugar pacífico con casas de adobe y fachadas de colores. Lugar transitado para llegar a la hermosa plaza que tenemos. El Cristo es un lugar donde uno puede orar. Padre nuestro estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ruega a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.